¡Suscríbete! 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 En esta ocasión está el trabajo de la obra retrospectiva de Emanuel Hayes Así es que acompáñenos a dar un paseo por esta ciclopista Para ver un poco más de las obras de Emanuel Hayes Y bueno, nos encontramos ahora con Emanuel Hayes Que pues bueno, ya observamos un poco de lo que fue su exposición Y cuéntanos acerca de tu obra que realizas, las técnicas que utilizas Bueno, realmente en primer lugar esta exposición condensa 20 años Prácticamente son 20 años de trabajo pictórico y de mucha experimentación Como lo digo en la semblanza que está aquí detrás de nosotros Es una experimentación con los materiales, con diferentes materiales Dependiendo las temáticas, los años, los momentos vividos por mí Y bueno, pues aquí pueden encontrar óleos, acrílicos, dibujos a lápiz, tintas Y bueno, lo que son las técnicas mixtas, ¿no? Que combinan un montón de técnicas como son el uso del gesso, el uso de arenas El uso de resistoles inclusive, de un montón de cosas Bueno, está, todo está, digamos que está condensado aquí en esta muestra, ¿no? Que es la primera en su tipo que realizo Y tú, ¿cuál es el proceso que sigues para crear tus obras? ¿En qué te has inspirado? ¿Qué es lo que te ha nacido a ti hacer? Pues ha dependido mucho de las circunstancias y de la edad también, por supuesto, ¿no? Pero fundamentalmente, pues me inspiro en la naturaleza En las vivencias fundamentales humanas que tienen que ver con la infancia Con los problemas cotidianos Con los problemas, no necesariamente problemas, pero sí lo que tiene que ver con lo emocional Y con las ideas, pues de todo, la verdad es que me nutro de todo un poco ¿A partir de qué edad comenzaste tú a crear? Pues a crear, digamos, a crear propiamente, pues yo dibujo desde los dos años, ¿no? Pero, digamos, el momento en el que yo decidí que quería dedicarme a esto Pues fue más o menos como a los 17 o 18 años Ok, y a partir de ahí empezaste a pintar ¿Y todas las pinturas que encuentras son a partir de tus 18 años? A partir de ahí, sí, no he parado Me considero autodidacta Al mismo tiempo he tenido maestros, eso sí Pero sí, aquí pueden encontrar Creo que la obra más antigua es de 1995 Es un retrato de Joan Miró Y la más reciente, que es de principios de este año Es esta, la que está en el cartel de muestra Y bueno, para nuestros amigos que están viendo el web Showcute Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿O si tienes algún portal en internet donde se encuentren expuestas tus obras? Bueno, por el momento, únicamente en la página del Museo Virtual de Pachuca El MUVIPA, me parece que es MUVIPA.com.mx Ahí es, por el momento, es el único lugar donde pueden encontrar una muestra Pues bastante grande de mi trabajo Entre muchos, entre algunos otros artistas, ¿no? Ok, pues ya saben, si quieren o tienen la intención de conocer un poco más acerca de su obra Pueden visitar la página ¿Nos la podrías repetir, por favor? www.muvipa.com.mx Ok, bueno, pues muchísimas gracias Ya conocimos un poco más acerca del trabajo de Emanuel Heitz Muchas gracias, Emanuel Gracias a ti, a ustedes Y bueno, pues no sé si recuerden, pero hace rato les comentaba que aquí hay unos aparatos para hacer ejercicio Pues aquí tienen el área donde pueden venir a ejercitarse Ya no es pretexto que si tienen que pagar gimnasio Aquí tienen aparatos gratuitos, muchachos gratuitos Donde pues pueden venir a echar pierna Este es como para hacer brazo A ver, voy a dejar un momento mi micrófono para probar que tanta fuerza tengo La verdad es que no tengo mucho brazo, ¿no? Estoy pobre de brazo Vamos a otros, a ver, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? Les encargo mi micro, porfi Creo que ya hice bastante ejercicio por el día de hoy Y bueno, es que esto de hacer ejercicio ya es algo que se está convirtiendo, pues, muy popular, lo podemos decir Porque pues ya es indispensable hacer ejercicio para poder estar bien Y muchas personas por eso vemos que vienen en bici, van corriendo, vienen aquí a ejercitarse un poco También, así como estos aparatos, pues la bicicleta es una forma en la que tú puedes ejercitar tu cuerpo Y pues el día de hoy también les voy a contar muchos de los beneficios que les trae el subirse a una bici y pasear por la ciudad Y pues bueno, el primero es que el andar en bicicleta está garantizado que las personas van a sufrir de menos depresión Porque pues segregan las hormonas de la felicidad que son las endorfinas y pues les va a traer un mejor bienestar El segundo beneficio es que andar en bici reduce el riesgo de infarto hasta en un 50% Y pues esto se debe porque cuando pedaleas el ritmo cardíaco máximo aumenta y pues la presión arterial disminuye Es decir que el corazón trabaja economizando y pues eso te da beneficio para que no sufras un infarto El tercer beneficio se va a ver reflejado en tu columna ya que vas a sufrir menos dolores de espalda Por la posición que tomas, te subes al asiento y tu torso va más hacia adelante Tus columnas, tus columnas no es cierto, tus columnas no, tus vértebras se estiran Entonces hace que tu cuerpo esté en una mejor posición y vas a sufrir menos dolores de espalda Ahora vamos con el cuarto beneficio y el cuarto beneficio consiste en que pues subir a una bicicleta va a reforzar también tu sistema inmunológico Lo va a poner a trabajar, por eso es muy recomendable para personas que padecen de VIH o incluso de cáncer Porque les va a subir sus defensas y pues va a poner a trabajar al sistema inmune Y bueno pues el último y quinto beneficio pues es que es un ejercicio muy completo ya que te ayuda a fortalecer todo tu cuerpo Siempre las piernas pues son las que van más activas en este ejercicio pero también estás trabajando la parte superior Ya que tienes que mantener el equilibrio mientras vas sentado y pues te ayuda a tener una mejor figura ya que trabajas el abdomen Igualmente tras media hora de pedalear se empiezan a entrenar tus cuadríceps y se van a tonificar y endurecer los glúteos También cuando te montas a la bicicleta pues fortalece los muslos, las pantorrillas, la espalda, el pecho incluso y los hombros Entonces eso lo hace un ejercicio completo Y bueno pues ya llegamos a la parte alta de la ciclopista y pues ya nos vamos a despedir Porque la verdad es que está haciendo un calor impresionante Todavía nos queda un poquito más que recorrer de la ciclopista, está bastante larga Para que pues ustedes vengan y la visiten y la recorran y le sufran todo lo que ya sufrimos nosotros Y bueno nos despedimos de esta emisión del webshow Cute Mi nombre es Itlali Hernández y pues les recuerdo una vez más síganos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Cute Si quieren hacer algún comentario o sugerencia usen el hashtag estamos cute Y bueno es así como me despido yo soy Itlali Hernández y acá atrás en cámara está Ubaldo Sánchez Hasta la próxima ¡Gracias!